¿Por qué la idea de hacer surf y por qué no hacer un grupo de cumbia norteña, villero o algo así? ¿Por qué surf? Bueno, pues se nos ocurrió el surf porque es una música muy sencilla, muy fácil de digerir y nosotros somos gente normal, somos profesionistas y la idea era juntarnos a hacer música y la verdad tocar hard rock o metal nos iba a complicar mucho la existencia y el surf nos divierte, combina con las cheves, combina con las chicas y pues en eso andamos ¿O sea que yo soy un surfero entonces o qué? Bueno, más o menos porque también tiene que ver mucho con los gustos musicales de los que estamos aquí o sea, en lo personal y el surf instrumental como es el que más tocamos es el que más disfruto en el sentido de música independientemente de todo lo que es marketing esas cosas de los discos y demás la música en sí es realmente que cuando estamos tocando estamos surfeando en el sentido de cerramos los ojos y nos sentimos realmente que estamos ahí relajados en ese sentido y realmente por eso tocamos por la música y por lo divertido que es no por la fama y esas cosas que realmente son efímeras y pasan cada mil años entonces tiene que ver más con el tema de la música mi mamá escuchaba esta música en los 60's mis abuelos te aseguro que en los 50's algo escucharon de esto también entonces realmente esa música está muy poco evaluada en estos tiempos y queremos que la gente la vuelva a escuchar y la haga parte de su día a día y se puedan hacer conciertos y masivos eventos y eventos muy divertidos como últimamente nos ha pasado Ok, me comentas que el surfer está así como de que... está bien fuerte, bien fuerte ¿Han tenido alguna experiencia así en algún evento que la gente se prenda, se entregue al 100 a todo lo que da o algo así? Mira, nos ha tocado gracias a Dios compartir una vez el escenario con los compañeros los tiburones nos invitaron a una de sus tocadas de su nuevo aniversario entonces tuvimos la oportunidad de estar ahí nos subimos a tocar y la verdad nos llamó mucho la atención como la gente se paró a bailar cuando empezamos a tocar no nos había tocado ver eso, experimentar eso, pero estuvo muy padre entonces la escena en sí es muy alegre, es muy fiestera, es muy de chela, muy del baile y lo pudimos notar cuando después de que terminamos nosotros, varios grupos después ya que subieron ellos ahora sí la gente se entregó al 100 y ahí es donde nos dimos cuenta la gente realmente estaba arriba surfeando se paraba en las mesas a bailar como en los 50, 60 en la playa lo estaba disfrutando, era pura gente entre rock and rollera, rockabilly, surferos, ponquetos, de repente los de ska había de todo y todo en globos a todos en el surf exacto, la verdad que sí al final de cuentas tienes razón, en globos a todos en el surf y son parte del movimiento a mí me encantó y la experiencia nos gustó mucho y la verdad nos hemos mantenido bajo la base de vamos a tocar como siempre vamos a juntarnos los viernes, a echar unas chelas, a tocar surf a divertirnos, a invitar amigos, a hacer carnes asadas, a invitar, invitar hasta que nos empezaron a invitar y acá Patricia empezó a hacer las relaciones para empezar a conocer más bandas lo cual a mí se me hace increíble porque el género nos gustó, nos encantó sí, la verdad que sí y ahora que ya vemos cómo se desenvuelve en la realidad todo el género la gente, cómo se entrega, los grupos, cómo totalmente dan todo eso es para mí muy impresionante digamos que la vivencia de estar en lugar de estar con la raza, echando chelas, tocando, divirtiéndote un ratito a estar en un escenario viendo con la gente cómo disfruta de tu música es totalmente distinto es increíble, es increíble, es una fiesta entonces surgió nada más de puro cotorreo de vamos a juntarnos, nos gusta ¿alguno de ustedes había tocado algún otro grupo anteriormente? de cumbia salsa bueno, siempre estuvimos muy mezclados con la gente amigos, primos, familiares que son, que tienen grupos muy famosos que tienen grupos por diversión y todo pero hace algunos años, bueno hace muchos años Patricio tenía varios proyectos musicales hace como tres me invitó a formar parte de este grupo de este proyecto de surf empezamos a escuchar Eric se integró hace un año y medio más o menos exactamente y empezamos a tocar hace un año precisamente hace un año empezamos a tocar en vivo un poco este, empezamos como mero vamos a agarrar los viernes para juntarnos a tocar y al final decidió Pato y decidimos todos juntos llevarlo a un poquito a otro nivel a otro nivel, si no, ya un poquito más comprometido de ahora vamos a aventarnos como una banda de en una tocada y en otra tocada y en otra tocada pero lo esencial sigue siendo este la amistad, los amigos, la convivencia o sea, pasarla bien y el conocer a excelentísimas personas como las otras bandas del género o del underground de Monterrey como pueden ser, este hablamos de las espantosas X o de Gato de Troya, los Rivellis muchas bandas ya están viejillos esos pero sigue siendo el underground de aquí de Nuevo León y es un gran, una música que nosotros, este humildemente hemos tratado pues de estar ahí también junto con ellos para compartir esto grandioso que es la música que no es algo mainstream o sea, es algo underground que es, por eso nos gusta o sea, eso es lo padre oye, y la presentación de bueno, ahorita también estoy viendo aquí que grabaron el EFE ahí con Pato Lobeira un saludo para él también este, ¿cómo va a estar esta presentación? ya bueno, ya nos comentaron va a ser el H&G ¿qué otros bandas van a estar? nada más ustedes, ¿qué rollo? este, también estábamos proyectando invitar a otras bandas realmente no tenemos a nadie confirmado pero, te prometemos que te mandaremos la información en cuanto ya tengamos listo ya que ahorita, pues acabamos de sacar el disco y se atravesó, pues la Navidad y las posadas y todo eso entonces, pero, este vamos a hacer la presentación del disco y claro que vamos a invitar aquí a ustedes nuestros amigos de Radio Dero ya está, estoy más que apuntado oye, no me digas porque estoy bien colado en todos lados una cosa, la música de los Offers Compadres nada más encontramos el EP el disco que tenemos ahorita nosotros aquí lo pueden encontrar en internet ¿dónde lo pueden comprar? la raza, todo ese tipo de cosas tanto el disco del nuevo de los tiburones Apura, Chaquete y Rock and Roll y este, el EP Pool Party de los Offers Compadres se encuentra en iTunes y se encuentra en todas las tiendas online de su preferencia ustedes nos pueden buscar ahí este, los videos si quieren ver videos pues están en YouTube también pero principalmente en iTunes en Rhapsody en Yahoo en Google ahí pueden bajar los discos tanto de los tiburones como de los Offers Compadres así es y si, no ah bueno, lo que decías es que nuestra música bueno, nuestra música es 99.99% instrumental pero nos gusta cantar porque también la voz es parte de es un instrumento ¿no? y este nosotros hacemos ese género más principal que es el instrumental en cambio los tiburones también ellos su género es cantado es que es surf pero con voz ya que es es otro tipo de surf y también ellos tienen lo instrumental pero en menor medida lo de los tiburones es surf con relajo integrado se tiene todo junto en un paquete para que se den una idea para que se den una idea vamos a escuchar si, está bien por favor no creo que la 4 ¿cómo se llama la 4? ¿qué? la 4 era una señora que salía con don Francisco la canción se llama I just cut my surf finger que quiere decir me corté mi dedo de surf es su instrumental al final de cuentas es la primera de nosotros instrumental que hacemos esperemos que les guste está relax está muy padre por favor escúchenla ¿vale? ¿qué significa eso de dedo surf? pues el que manda para tocar el bass o la guitarra el dedo más importante el que manda para muchas ondas el que no quieres que se dañe se daña y tienes que tocar encima de eso con sangre es el dedo mágico el dedo surf ya le va y me lo acabo de cortar entonces ponme la rola por favor el rhythm el rhythm el rhythm el rhythm